Muy buenas amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un vídeo acerca de Shiba, ¿por qué esta suba tan estrepitosa que tuvo? La vemos acá metida en el top 8 de las criptomonedas con más capitalización del mundo. Vamos a intentar explicar por qué pasó esto y hasta qué precio la podemos esperar, o mejor dicho, hasta qué precio no puede llegar. Vamos con el vídeo. Para empezar, tenemos varias noticias acá. La primera que me parece muy relevante es el tema de los usuarios de Robinhood. Robinhood es un broker, como la gente de Argentina conoce a Bull Market, Invertir Online, Ecovalores. Bueno, es lo mismo, deja operar instrumentos bursátiles, pero a su vez deja operar criptomonedas. Hace no mucho tiempo implementó la operación de criptomonedas, entonces tiene una comunidad bastante fuerte. Ya era un exchange, perdón, un broker muy grande y ahora también pisa fuerte en el mundo de las criptomonedas. Entonces los usuarios hacen como si fuese una votación en esta plataforma llamada change.org para que incluya, bueno acá dice dentro de la plataforma, a la popular moneda meme Shiba In. Bueno, esto, esa encuesta, creo que tiene una meta de 300.000 firmas. Yo cuando miré iba a 400 y pico mil, era una locura. Shiba, bueno, tiene una comunidad muy fuerte, todo lo que es la Shiba Army y demás. Entonces lograron esta meta muy rápido, quizás esto sea algo, uno de los desencadenantes de esta suba tremenda que tuvo. Y la otra fue de Elon Musk. Le preguntaron, no sé bien si fue en una entrevista o en dónde, pero cuestión, que él dio a conocer que no tenía Shiba, no tenía ningún toque en comprado. Bueno, acá nos dicen, el día de ayer Shiba Inu había sufrido una caída del 6% debido a que el fundador de Tesla, Elon Musk, anunció en sus redes sociales, seguramente por Twitter, que no tiene ningún token. Sin embargo, rápidamente logró recuperarse y sobrepasar las expectativas de los inversores. Bueno, esta noticia es vieja, esto va corriendo continuamente. Llegó a 0.55. Si nosotros vamos al gráfico, la podemos ver que llegó a 88. O sea, llegó, pasó ampliamente su máximo histórico. Una locura lo que llegó, una locura. Y llegó a meterse, que esto me parece extraordinario, dentro del top 8 de criptomonedas con mayor capitalización de mercado. La capitalización, recordemos, es el precio de la acción. Bueno, en este caso sería del token. El precio por la cantidad total circulante de tokens que hay. En realidad es, bueno, es un término que se usa más que nada en análisis fundamental de acciones y demás. Pero en criptomonedas, obviamente también. Y me parece un factor clave para mirar y poder, no sé si predecir, pero sí poder mirar hasta dónde puede llegar o hasta dónde no el precio de una moneda. Vamos a intentar analizar eso más detenidamente. Acá tenemos, bueno, acciones circulantes, son las que están corriendo actualmente. Y las acciones máximas que va a haber, o sea, la cantidad de tokens máximos que va a haber. Vamos a suponer y vamos a tomar esta cuenta. Si yo acá copié el número, a ver cuál copié. Si bien, copié el total, o sea, los tokens máximos que va a haber en algún momento cuando dejen de salir Shivas. Y es este número que está acá, que son 589 trillones. Una locura, un supply para nada recomendable. Todo lo negativo que se le puede atribuir a esta cantidad lo tiene Shiba. Pero así todo se mete en el top 8 de criptomonedas con mayor capitalización del mundo. Sinceramente, una locura. Pero acá tenemos que tener los pies sobre la tierra. A ver, ¿hasta cuándo puede llegar Shiba? Si Shiba puede llegar al dólar, puede llegar a los 10 centavos. Para mí la respuesta es rotundamente no. ¿Por qué? Muy sencillo. Nosotros tenemos una capitalización de 589 trillones. Vamos a suponer que llegue al dólar. Bueno, nos venimos al ranking general. Y tenemos a Bitcoin con una capitalización de un trillón. Un trillón. O sea, estamos hablando de que si Shiba llega al dólar, tendría 589 trillones. No tiene sentido por ningún lado. Por ningún lado. O sea, no hay ningún activo en el mundo que tenga... No, creo que Apple es el que más tiene y tiene 2 trillones y monedas. O Aramco, una petrolera de Arabia Saudita. Es imposible. O sea, tengamos en cuenta que Bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización y miren la diferencia que le saca a lo que es el segundo puesto, al tercer puesto, ni hablar. Tiene más del doble que Ethereum, más de 10 veces, 12, 13 veces lo que es BNB, lo mismo que Tether. Bueno, es imposible, es imposible que Shiba llegue al dólar. Y esto se lo firmo acá nomás. Ni especulando, ni que sí, ni que no. Esto es imposible. Directamente es imposible que llegue al dólar. Ahora, que llegue a los 10 centavos. O sea, estamos hablando de dejarla en una capitalización de 9 trillones. Estamos hablando que va a ser 9 veces más grande que Bitcoin. Bitcoin, lejos también, no sé, 5 veces casi más grande de lo que es Apple. Una locura. Tampoco la veo. A 5 centavos, o mejor a 0,05, 4 trillones y medio, tampoco la veo. O sea, tendríamos que ir tirando muchos ceros atrás después de la coma para que tenga una capitalización alrededor, y también sería una locura, de unos 100 billones, no trillones, de unos 100 billones, y poder posicionarla en el puesto número 3 detrás de Ethereum. ¿Por qué no en algún momento llegar a la mitad de Ethereum o andar ahí? Yo creo que eso es lo más razonable a lo que puede llegar una criptomoneda de este estilo. Pero no porque ya sea una meme coin o que no tenga un proyecto fundado detrás ni nada. Si no, algo tiene, acá lo tenemos a lo que es el ShibaSwap, pero hay que tener en cuenta que Bitcoin, Ethereum, bueno, Binance no tanto, es relativamente nueva, pero Bitcoin y Ethereum son monedas que vienen posicionadas hace años. Así que tienen una cuota de mercado enorme, pero enorme, sobre todo Bitcoin. Bitcoin, entonces no va a venir una moneda, por más que tenga una comunidad grande atrás y todo, a destronarlo y a hacer el activo con mayor capitalización del mundo. A ver, es algo, obviamente, que lo pienso yo, es mi pensamiento, pero me parece lo más cuerdo, ¿sí? Entonces no se crean eso de que tienen, no sé, 50 millones de Shiba, y Shiba va a llegar a un dólar y ustedes van a tener 50 millones de dólares. No, sí, al dólar ya les digo que es completamente imposible, ojo, con el circulante que tienen actual declarado, ¿sí? Con el circulante que tienen actual que van a tener, digamos. Ahora, que se venga una quema explosiva de Shiba, y que le bajen, no sé, en vez de 589 trillones, lo dejen él. Es decir, una locura, ¿no? Porque habría que quemar demasiado, el precio se dispararía, una locura. Pero bueno, vamos a hablar total, es gratis. Vamos a suponer que la dejan en 589 billones. Una locura también, una locura, pero con 589 billones. O sea, hay que sacarle tres ceros. La quema, digamos, hay que quemar esa cantidad de Shiba, que es una cantidad espeluznante. Bueno, ahí más o menos, más o menos, podría llegar a lo que es el dólar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, más o menos se ubicaría arriba de Ethereum, o como Ethereum. Ahí pelearía el segundo puesto, cabeza a cabeza contra Ethereum. Pero ya les digo, tiene que haber una quema explosiva de tokens, pero masiva, 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 como nunca se vio, para poder llegar a tener esa capitalización. Eso recuerda y les va a servir para cualquier moneda. Si ustedes quieren proyectar un precio de una criptomoneda, pueden ir jugando con eso, ¿sí? Decir, bueno, no sé, a ver, entramos a Solana. Por ejemplo, Solana, ¿no? La agarramos y nos dice que tiene un circulante total, o sea, que va a tener, no son los circulantes actuales, sino los que va a tener, de 507 millones. 507 millones, ¿sí? No tenemos ni una B adelante, ni más números. 507 millones. Al tener un supply total tan bajo, es lo más probable que el precio suba, ni hablar si hay una política de quema adentro, porque hay muy poco en circulación, ¿sí? O sea, podemos hablar de una moneda deflacionaria, entonces se puede jugar un poquito más con eso. ¿Qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, a ver, yo les digo, Solana puede llegar a 500 dólares. Bueno, ¿cómo planteamos esa cuenta? Venimos acá, agarramos 500 dólares de Solana y lo multiplicamos por el supply total que va a tener, ¿no? Estamos hablando de un supuesto caso a futuro. Entonces copiamos el número que nos sale acá, 904, y esto nos da que tendría 253 billones, 253 billones de capitalización. ¿En qué posición se ubicaría? Bueno, sería tranquilamente la moneda top 3, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto significaría un arrastre de todas las criptomonedas, Binance se va a quedar en 80 y solamente se va a ir a 250, o sea, va a haber un arrastre medio general de todas las monedas para que pase algo así. Estamos hablando que tendría que multiplicar su market cap por 5, o sea, tendría que haber 5 veces más inversores de los que hay, en otras palabras, entre otros factores. Pero bueno, a grandes rasgos sería una cosa así. Puede pasar en un horizonte temporal de, no sé, 2, 3 años, puede pasar así. Y uno, bueno, más o menos puede ir viendo a qué precio y a qué no puede llegar, ¿sí? Si a Solana, no sé, le ponemos 10.000 dólares, bueno, probablemente nos dé una locura de capitalización, entonces no podría llegar ahí, por lo menos, con el supply total que va a haber ahora, ¿no? En los próximos años. Quizás si, no sé, proyectamos a 20 años y hay una quema masiva o cosa, bueno, probablemente sí. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, Bitcoin tiene una circulación de 18,8 millones, vale 61.000 dólares. ¿Pero por qué? Porque la capitalización nos da bien, o sea, nos da 1,1 trillion, ¿sí? Entonces, en ese caso está Ethereum, otra, solamente tiene 118 millones. También puede llegar tranquilamente a tener una capitalización alta porque tiene un supply reducido. El problema es cuando el supply es muy grande muy grande el tema. Fíjense acá, miren, este número acá es clave. Bitcoin, 18 millones. Shiba Inu, 549 trillones. Fíjense la diferencia de números que hay. Y acá les dejé abiertas dos calculadoras para que comparen. Esta es la de Bitcoin y esta es la de Shiba. Fíjense si Shiba llega al dólar, la capitalización de Shiba contra la capitalización de Bitcoin. O sea, Bitcoin llega hasta acá y tiene un 1. Shiba no solo tiene un por 8, un por 9 más acá, sino que también tiene dos cifras más. O sea, para que tomen dimensión de la locura que sería que Shiba llegue al dólar y que ya lo den por descartado que nunca va a llegar, por lo menos lo vuelvo a repetir con el supply que tiene. Seguido con el supply que tiene estipulado máximo. Así que gente, bueno, eso quería traerles. Si quieren comprar a Shiba lo pueden hacer directamente desde Binance. Van a tener un enlace con un 10% de descuento en comisiones para siempre. Si hacen la cuenta pueden venir a lo que es mercado. Acá la buscan. Shiba contra todo lo que cotiza. Yo les recomiendo que lo hagan contra USDT, digamos contra dólares. Le dan a operar, se les va a abrir el gráfico. Vamos a cerrar este. Se les va a abrir el gráfico. Y acá le dan simplemente a comprar. Ponen la cantidad de dólares. O sea, quieren comprar 100 dólares en Shiba. Bueno, le dan a comprar. Compran el Shiba. Si no se quieren romper mucho la cabeza lo hacen en Market. Ponen la cantidad. Y listo. Así que gente, bueno. Cualquier duda que tengan. Cualquier comentario acerca de Shiba. Que les parece. Lo pueden dejar acá abajo. Y vamos haciendo un poco de comunidad entre todos. Para mencionar, Shiba tiene un swap. Donde bueno, uno puede cambiar tokens y demás. Está bastante interesante. No me parece el proyecto. Pero está bastante bien. Si por ahí lo comparamos con Doge, con Dogecoin. Que no tiene nada. Es simplemente comprar una moneda. Especulando con Elon Musk. O con, no sé. Con cualquier cosa. Bueno, esto. Si bien no es el proyecto para dejarla top 8. Está claro. Está claro que no está top 8 por su proyecto. Ni por lo que aporta. Ni por nada. Sino por la gran comunidad que tiene. Y el gran apoyo masivo que recibió. De gran parte de los inversores criptos. Cabe ahí la aclaración. Gente, nos vemos la próxima. ¡Gracias!